Muy buenas a todos, yo soy Carl Cefra, Carl Suigra, parros de Twitch, estoy aquí para traerse un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron con el título del video y la miniatura, una buena noticia llega a nosotros y es que vuelven los duelos especiales. Ya vamos a hablar de ello y vamos a ver todos los detalles. Pero antes quiero hacer un agradecimiento rápido y veloz a los suscriptores de Twitch y a los miembros de YouTube. Muchas gracias por apoyar el canal, realmente lo valoro muchísimo, muchas gracias. Ahora, pues que te digo, yo vi este anuncio a la medianoche y dije, no puede ser, es una noticia real, podría valer millones. Y así es, Special Dueles Underway, básicamente ahí vienen, desde el 20 de Julio al 27 de Julio. Season 6 Special Dueles is here, ojalá que se quedara para siempre, pero bueno. Ya vamos a hablar de ello y les voy a mostrar mi deck, el que voy a utilizar para este evento. Y realmente tengo dos decks, tengo el que voy a mostrar en este video y el que voy a usar en streaming. Voy a usar los dos, voy a ir alternando, pero bueno. Vamos a ir directo aquí, papá. Special Duel. Ok. Season 6 of Special Dueles is here. Ah, como domino el inglés, eh. Vamos a utilizar decks que consistan en cartas distintas. Como lo podemos ver en el número 1, vamos a hacer decks, a construir nuestros bonitos y adorados decks con cartas, nada más a una copia de cada carta del mismo nombre. ¿Qué significa esto? No, no vas a meter tres perfumistas, Nell. No vas a meter tres blue eyes, Nell. Vamos a meter nada más una carta con el mismo nombre. Como me alegra que conamiegue este tipo de cosas, eh. Como me alegra. En el 2 te dice, construyo tu deck para estos duelos especiales, el requisito, bla, 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 si lo que tú quieras. Te lo dejan muy claro aquí, solo una carta del mismo nombre. Sencillito, papá. Una carta del mismo nombre y pa' casita. Ahora sí, dice, después de que construyas el deck, vas a ir al pvp a enfrentarte a otros tipos que también tienen ganas de pasarla muy bien con sus decks a lo largo del mundo. Pues yo pensaría que vaya, va, es un ranque de toda la vida, pero mejor, cuestión de cada quien. Este, y aquí lo tenemos, llegar a rey de duelos. Pero, hay que leer estas cositas de aquí. Que vaya, es por lo cual veo que me hicieron preguntas en el Discord. Primero, me preguntaron, Cefra, ¿se puede usar a cosito? Pero, ya lo vamos a ver. Primero, las cartas que tienen ilustraciones distintas y el mismo nombre, se tratan como si fueran la misma carta. ¿Qué significa esto? Que si tienes artes alternativos, por ejemplo, blue eyes o magos oscuros, no vas a poder ocupar, a pesar de que sean artes alternos. Se van a tratar como la misma carta. Sencillo. De manera simular a los duelos, solo pueden usarse una cantidad establecida de las cartas prohibidas y limitadas. Vaya, con eso de las prohibidas y limitadas, sabemos que no va a haber cosito. Así que, no, no creas, no la vas a meter a Alistair y va a volver cosito para este evento. No. Sería, quizás, un poco más interesante ver una banlist específica para esto. Y ahí sacar algunas cosas que ya están en la otra banlist. Pero creo que tener dos banlist puede complicar mucho, pero, meh, sería una buena alternativa. Al igual que en los duelos igualados, tu rango en los duelos especiales aumentará a medida que ganes duelos. Vaya, ránquete toda la vida. Si ganas en duelos especiales, tu rango aumentará en esta clasificación. Comenzamos siendo principiante y subiremos a rey de duelos. Los jugadores recibirán recompensas al subir de rango. Además, las victorias de duelos especiales contarán por la recompensa acumulativa de los duelos igualados. Esto es muy bien porque, pues, vaya, mientras estás jugando el evento bien bonito, vas a poder sacar los tickets que te dan al subiendo el PVP, las gemas que te dan. Cierto que no te dan muchas, pero, pues, vas sumando de a poquito para ir haciendo tu reserva de gemas. Ya mira, yo cuantas tengo, tengo re poquitas, entonces, pues, no es que... Yo no voy a expreciar las gemas, eh. Yo quiero gema. Pero bueno, este evento está disponible al alcanzar la fase 4 de Duel Monster. Hasta mi cuenta nueva la tienen, así que, vaya, todos lo podemos jugar. Puede que este evento se vuelva a organizar en el futuro. Esa línea, pues, vaya. Te diré, desde mi punto de vista, y esta es una humilde opinión antes de mostrar el deck, creo que Konami debe traer más seguido este evento. Si por mí fuera, yo colocara para siempre este evento. Que fuera un ranked alterno, vaya. Que se reiniciase a final de cada mes. Sinceramente, me daría un poco de igual, siendo completamente sincero, que este Special Dueles diera menos gemas que el ranked duels. Pero sería algo distinto para el juego. Algo que tienes que hacer. Llegaste a KOG y me voy al Special Dueles. Eso sería muy bueno. Pero hoy en día es como llegar a rey de duelos y el PVP, pues, ya no tienen mucho que ofrecerte. Entonces, el juego necesita varios modos de juego o algo que vaya más. Del rey de duelos. Hay personas que suben los primeros 5 días a rey de duelos por las gemas. Y ya luego no entran nada más que para hacer los NPC o los eventos. Pero el PVP ya no lo usan más. Entonces, a mí me gustaría que este evento quedara para siempre. Vaya, un ranked alterno no tiene por qué contarte para logros o contarte para el perfil ahí con los KOGs. Pero yo creo que estaría muy bueno tener más modos de juego distinto. O al menos, vaya, que este evento vuelva al menos cada dos meses. Si no es pedir mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. Tenemos las recompensas del evento. Tenemos 20 gemas cuando lleguemos a Rookie 2. Luego vamos a tener... Oh, mira, nada más. 20, 30, 50. No creo que sea muy difícil llegar a Silver Rank 1. Bueno, el primer día va a haber un poco ahí... ...tray hardeo, eh. Ahí voy a estar yo también. Va a haber un bonito tray hardeo en los duelos especiales. Pero pues... Igual vas a conseguir las gemitas, no te preocupes. Además, creo que esto se lo vas a pasar porque... ...no es muy complicado subir. Incluso me parece que el Rookie 2... Bueno, estoy seguro si lo van a implementar así. Pero ganas o pierdas, los Rookies creo que los subes. Excepto la promo de Rookie 3. En fin. No vamos a tomar en cuenta eso. Tal vez serán otro tipo de reglas. Pero bueno. Tenemos 20, 30, 50. Aquí hay otras 50. Oye, pero igual te dan chips, eh. Mira que hay chips y chips. Otras 50 y otras 50. Yo vi las recompensas antes de hacer el video. Y sinceramente me hubiese gustado que... ...que hubiesen más gemas. Vaya, aunque suene feo. Creo que 200 gemas es algo bastante bajo en cantidad. Creo que hay eventos que dan más gemas y no son tan entretenidos. Pero esto es muy mi opinión personal. Yo considero que este evento podría dar unas 300 como mínimo. En lugar de dar tanto oro partiendo por ahí. Bueno, o tal vez el oro no. Pero las joyas creo que se podrían haber cambiado por un par de gemitas adicionales. Los potenciadores están bien, pero es que el oro cada vez que lo ves y tú dices... Pa' qué, Konami, pa' qué. O vaya, los tickets se agradecen, pero yo creo que sí es un poco más cambiable quitar las joyas para poner un poquito más de gemas. Aunque sea unas 10, vaya. Pero bueno. Cosas de la vida. Ya si me tengo una misión diaria que te dé 50 gemas, pues ya sería increíble. Pero lo dudo, no creo que sea así. En fin. Esas no son las recompensas. Son nuestras recompensas porque, pues, vamos a ir por ellas, papá. Porque necesito gemas. Ahora les voy a compartir el deck que yo voy a utilizar para este evento. Este y el otro, pues, está ahí secretito, ¿eh? Para el stream. Aquí lo tenemos. Es un Chaos Loomis instalada César con limón. La verdad que lo hice así a lo rapidito. Y hice un par de duelos ahí para probarlo. No salió muy bien. Pero vamos a ver qué tal va cuando sea de los duelos especiales. Un limonero, un Judgement Dragon, como nuestras cartas que nos darían la win condition, si es que un síncrono no lo da. El estego para parar golpes, aunque él y yo estamos peleados. Laila, porque me salió cara, por eso la llevo. Y para hacer nombre de los luminosos. Lúmina, porque es waifu. El bulbillo para ser sincrones. Raiden, porque es un papucho. El Tackle Crusader, porque lo podemos millar y sería graciosísimo que nos dieron a play bien bonito el Tackle Crusader. Félix, porque es waifu. Es waifu. Jaim, porque... No recuerdo por qué metí a Jaim, pero pues está para ser bulto. Un Revival Golem, porque si se va a miliado, pues vamos a poder aprovecharlo. Al igual que Wolf, si se va a miliado, vamos a poder aprovecharlo para sacar a Añañín o a Dweller. Una Lúmina normal, porque es waifu y sincron. Un Tocinito para protegernos de que no nos pase algo malo. Un Vortex para que le pase algo malo al rival. Una Brigadita para aventar. Un Camino Alucinado. Creo que así se llama en español esta carta. Que para recuperar a nuestra Lúmina, en el caso que se haya ido. Recarga Solar, porque llevamos muchos Lumis. Dice It para aventar. Needlebug Ness para aventar. Del Extradact llevamos el Mermilion. Mermilion iba a decir. Mermilion. Mikael, el buen Miguel. Black Rose Dragon, porque pues, pa petar, papá. Armades. Every, porque es waifu. Animación para Every, please. Dueler y Añañín, porque son los targets de los exis. La verdad que el deck no lo estuve trabajando mucho. Lo probé como dos duelos o tres. Y me pareció bien. Y dije yo, shingesu. Shingesu, lo vamos a llevar a los eventos. Pero bueno. Ese sería el deck que yo voy a utilizar. Aquí está el aviso. En el stream voy a mostrar el otro. Les adelanto ya. Roquitas. Pero bueno. Lo vamos a ver en directo. Voy a estar esperando el mantenimiento para ver las noticias. Así que esperen el video de las noticias. Porque pues, si vemos las notificaciones. Hay mantenimiento, papá. Por cierto, dan sus duelos para las gemitas del coso. Y la lotería de los motoduelos. Este... Aquí estaba el mantenimiento. Perdón, se me fue el click. Aquí. Tenemos mantenimiento. Así que pues, vamos a estar en stream. A ver qué nos traen las noticias de los mantenimientos. Sin más, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por haber llegado a esta parte. Gracias por todo el apoyo del canal. Se les quiere muchísimo. Nos vemos en un futuro directo. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.